Y aquí en la cuchara, aparte de la artistiana, algo muy importante, tenemos que comentar mi querido objetivo Gerardo Escareño. Maestro, porque los regalitos, las promociones no terminan y yo quiero verlos con una sonrisa reluciente y por eso les tengo el siguiente consejo. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la Clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Me preocupa la salud de su sonrisa, es por eso que el día de hoy quiero que estén muy atentos a lo que les voy a contar, ya que el dentista Jairo Campos cuenta con más de 50 años de experiencia, además con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tienen laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Y escuchen muy bien, marquen en este momento la 52-646-464, porque ¿qué creen? La consulta con el dentista Jairo Campos es gratis para todos nuestros televidentes de la cuchara. Maravilloso y para que usted tenga una sonrisa siempre bella. Además, si usted se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal también va sin costo. Y todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento también van de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. ¡Qué maravilla! Y a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. Se acabaron los pretextos que no tengo dinero, que cuesta mucho, ya hasta me trabo de la emoción con tanta promoción que tenemos con el dentista Jairo Campos. Porque yo los quiero ver con una sonrisa bonita, con los dientes derechitos, que se olviden del mal aliento y de todos los problemas que siempre ocasiona un mal higiene bucal. Por eso, marque ya al teléfono 5264-6464 y cambie su vida. Maestro.